Todas nuestras escuelas han tomado el horario de 5 horas y esto muestra el compromiso que tiene nuestro sistema educativo y que tienen nuestros docentes, porque realmente estos 45 minutos adicionales son muchos días al año, es como que si los alumnos fueran 30 días más a la escuela. Y esto sin duda redunda en la calidad de la formación de nuestros niños. ¿Es positivo el balance hasta el momento de hoy resultado? Absolutamente, si bien uno termina evaluando estos procesos en el largo plazo, lo que sí percibe es que no ha generado ninguna disrupción, por el contrario, les ha dado mayor oportunidad a los docentes de profundizar fundamentalmente en los contenidos de matemática y lengua que ha sido el objetivo asumido por el Consejo Federal de Educación y que nosotros como provincia perteneciente a ese espacio hemos instrumentado con toda energía. Ministro, ¿qué va a pasar con el servicio nutricional durante el periodo de receso? Continúa, como lo viene haciendo a lo largo de todos los años, que se sostiene el servicio alimentario. Gracias. 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 Gracias.